Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío del cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Crecia ¿Sí? Ya basta de chantaje Si quieres decirle a Julio lo que ocultas, hazlo ¿De qué están hablando? Papá, ¿qué es lo que me estás ocultando? Nada, hijo No le hagas caso a tu madre Yo no oculto ni he ocultado nunca nada Si hay alguien que ha ocultado muchas cosas aquí No soy yo Es ella Pues habla Ya estoy harta de tantas amenazas Habla de una vez Sí, papá Dime, ¿qué es lo que me tienes que decir? Vete de aquí, Terapi Tranquila, sigue bailando Que tu amorcito nos está viendo ¿Qué te parece un show, Adel? Me parece que Terapio no tiene nada que hacer aquí Ah, ya verás que sí Esto se va a poner muy bueno Es más, se va a poner buenísimo No, no, perdóname Perdóname Ya, ya, ya Ay, no, señor No vuelvo a regolarme contra ti Tú eres enorme No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo que destruir esto Antes Antes de que me destruya a mí Tengo que terminar con esto Hola, preciosa ¿Por qué tan solita, mi reina? Por favor, no me molesten. Estoy esperando a mi novio. ¡Está esperando a su novio! Pero yo no soy celoso, ¿y tú? Yo tampoco. ¡Déjame ir! ¡Por favor, señor! ¡Por favor, señor! ¡Déjeme ir! ¿Por qué tanta prisa? Mi novio me está esperando, señor. ¡Puro cuento! ¡De seguro estás cargado! ¡Revisalo bien! ¡Ahorita vas a aflojar todo! Bueno, papá, háblate una vez. Julio, por favor. Tu padre no tiene nada que decir. ¿Y quién te mete en esto? Yo sola me meto, Lucrecia. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa aquí es que tu madre es una malvada. ¿Pero cómo te atreves? Solo una malvada puede hacer sufrir a Julio y a su padre. Bueno, yo ya no entiendo nada. Papá, ¿tú qué tienes que decir? Nada, hijo. Yo no tengo nada que decir. Veo que te gusta mucho este lugar, muchachito. Déjeme en paz. ¿Qué te parece la variedad? ¿Te gusta que no baila la muchacha? ¿Y qué me dices de Serapio? ¡Míralo! Tienes un todo rebueno para el baile, ¿verdad? Lo que me doy cuenta es que la muchacha está molesta. ¿Te parece? ¡No! Es parte del show. Fíjate. Cuando termine el baile, Serapio le va a quitar la máscara. Le va a gustar ver su rostro. ¿De veras? Es más, te va a encantar. Bueno, ¿y ahora qué se traen ustedes? ¿Cuál es el gran secreto de la casa? Solo hay un secreto, Julio. Y para variar, es de tu mamá. ¿Mío? Claro. ¿Por qué no le cuentas a Julio lo que está pasando? No sé de qué hablas. Y mejor vete a tu lugar. No, no, Manuela. Tú te quedas. Y me vas a decir lo que sepas. Vamos, habla. ¿Hablo, doña Lucrecia? No sé qué tengas que decir. Te repito que te vayas. Esto es un asunto de familia. Manuela es como de la familia. Te estoy esperando, Manuela. Verás, Julio. Aquí tu mamá tiene un amigo. Bueno, más bien un enamorado que le manda flores. Eso no puede ser. Pues sí, créelo. Mienten. Mienten los dos. Son ellos, hijo. Ellos los que se han confabulado en mi contra. Tu padre y esa hipócrita de Manuela que parece que después de viejo se entienden. Pues yo creo que todos se volvieron locos y mejor me voy. Yo me voy también. Maldita. ¿Quieres ponerme mal conmigo? Y eso sí, no te lo voy a permitir. Yo solo dije la verdad. No estoy mintiendo. Ahí en la sala están las flores. O no se las mandó ningún admirador. Lárgate. Que pase buenas noches, señora. Me las van a pagar los dos. Arturo y ella se van a acordar de mí. Lo juro. Ay, déjeme pasar. Cálmate, cálmate. Se me hace que ya la dejaron plantada. No vamos a consolarla, no como es. ¡Aquí, vámonos! ¡No hay a ti, no puedes ir! Ay, yo, ¿por qué no quiero? ¡Avácenla! ¡Alzale, hermanos! ¡Alzale, mi nadie me está esperando, señor! Tranquilo, solo estamos haciendo tu trabajo. ¡Cállate! ¡Cállate! No, no, José Miguel. Es mi amigo. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Ay, no puedo permitir que esta fuerza se podere de mí. La tengo que destruir. Ay, no puedo permitir que esta fuerza se podere de mí. Voy a destruirla con fuego. Tengo que quemar esto. Natilla, ¿qué haces? Pues planchando tus camisas, mi amor. Es que ya no tienes ropa limpia para ir a la universidad. No, 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 deja eso. ¿Qué haces? Pues mañana le vamos a la tutorería y ya, hombre. No, 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 señor. Mi deber como esposa es atender a mi marido. ¿Tu marido? Qué lindo suena eso. ¿Sabes? Me gustaría que ya pasaran unos años para ya tener niños. ¿Qué? ¿Te imaginas? Un niño tuyo y mío. De nuestro amor. Mi vida falta mucho para eso. Sí, sí, pero... ¿Pero qué? Si existiera esa herencia y yo fuera el heredero... A ver, a ver, ¿de qué herencia estás hablando? No, no, no. No me hagas caso. Es un sueño nada más. Ven. Llegó el momento, muchacho. Ahora vas a conocer a la dama enmascarada. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ay, Willy. Qué susto me has dado. ¿Ya se va? Ay, vida santa. Es que oí ruidos. Y como que últimamente están pasando muchas cosas en esta casa, ¿eh? Ay, ¿qué pasa? Vaya, por lo que veo, yo no soy la única que no puede dormir. Es que soy muy preocupada. ¿Por qué? Tiene un sueño horrible con José Miguel. Ay, está en su cuarto. Ay, no sé, voy a echar un vistazo. Ahorita vengo, ¿eh? Ay, amiga, estás muy nerviosa. Te voy a preparar un tecito de tila. Ay, y me tomo otro yo. Sí, con eso. ¡Suelta a esa mujer, estúpido! Sí, ¿cómo no? ¡Que la sueltes, estúpido! ¡Déjala! Claro que la voy a dejar. Pero antes, tienes que ver esto. ¡No! 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 La dama, desenmascarada. Seguramente Chava se repitió. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir?